Hola a todos y bienvenidos a By The Beat Podcast, tu podcast semanal sobre inversiones. Soy Albert Mendoza, cofundador de Análisis de Inversión. Llamo y señor feudal del canal de YouTube Albert Mendoza. Y está conmigo, como siempre, Martí Alonso. Buenas, Martí. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Martí Alonso, que soy el fundador y el director de Análisis de Inversión. Y hoy nos toca hablar sobre nuestro resumen del mes, lo que hemos hecho, nuestros planes de futuro, etc. Así que sin más dilación, empezamos. Bien, Albert, yo creo que la primera noticia a comentar de este mes es que hemos tenido las elecciones del segundo trimestre. Ya tenemos los resultados y los ganadores de todos aquellos que hayan publicado análisis para los usuarios premium en Análisis de Inversión. Y comentar que el ganador ha sido Jesús, con su tesis de Mobruc, que ha tenido una puntuación muy buena, una puntuación media de 4,5. En segundo lugar, ha quedado Pablo Nogales, con su actualización de la tesis de Paradox Interactive. Ya había hecho una anteriormente, pero ha actualizado la tesis, diciendo las noticias que han habido, etc. Y la puntuación media también es bastante buena, es de 4,1. En tercer lugar, ha quedado la tesis de Jorge, que ha hecho Cakebox Holdings, que ha tenido una puntuación también bastante buena de 3,6. Que está muy bien. Recordad que todas esas puntuaciones son sobre 5, no sobre 10. Y, bueno, pues también ha sido un análisis muy interesante. Y, finalmente, pero no menos importante, ha quedado Juan Carlos con la tesis de Altia Group, que ha tenido una puntuación de 3,5. Y también es un análisis que a mí me gustó bastante de leer. Además, es una tesis que tuvimos en cartera. Y, bueno, pues por ello también le guardamos un cariño especial. Y estoy muy contento, la verdad, con la calidad de las tesis publicadas este mes. Y muy satisfecho, la verdad. Y vamos avanzando poquito a poquito. Y bien, bien. Parece que las cosas, bueno, van bien, ¿no? Sí. Y ya aprovecho para que, bueno, que os deis un vistazo por análisisdeinversión.com. Y si queréis apoyar, pues el proyecto y disfrutar de unos análisis de buena calidad para incorporar vuestra cartera, pues, bueno, que os registréis en análisisdeinversión.com. Que allí también publicamos Marti y yo nuestras tesis. De hecho, Albert, tú publicaste la tesis de Sandstorm este mes, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, publicé la tesis de Sandstorm Gold, que la verdad, pues, ha tenido muy buena acogida. La dejé gratis dos días para que los más rápidos, pues, pudieses echarle un vistazo. Y ahora ya es únicamente para los usuarios Premium, porque allí aún desglose de todos los activos que tiene Sandstorm. Doy algunas cosillas muy interesantes del proyecto de Hot Madden y chanchullos que tienen allí con el gobierno turco. Así que recomiendo que le echéis un vistazo también a la tesis de Sandstorm. Y Sandstorm, además, es la cuarta posición en la cartera que gestionamos, en la cartera By the Deep, que pesa aproximadamente, ahora lo digo de cabeza, pero es un 4,3 más o menos. Bueno, 4%, que es una posición, pues, de un peso importante. A ver, no tanto como Adriatic y Fanny, que son de lejos nuestras mayores posiciones. Sí o sí, no también. Creo que pesa dos puntos porcentuales más, pero que aún así es una compañía en la que confiamos. Ambos la tenemos en nuestras carteras personales también. Y muy contento, la verdad. Me gustó el análisis. Me gustó. Me gustó bastante. Yo este mes creo que no he publicado nada, básicamente porque, como sabéis, voy a tope con Brookfield. Y, de hecho, he decidido que voy a dividir toda la saga en distintas empresas, básicamente porque es que si no sería un análisis largo, 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 largo. Para que os hagáis una idea, he terminado ya de hacer todos los activos de Brookfield Infrastructure Partners. En qué detallo, pues, bueno, básicamente todos los activos importantes que tienen, cómo los compraron, por qué surgió la oportunidad, por qué es una buena compra o por qué me parece que es una buena compra. Al final, cómo ha ido funcionando desde entonces. Y eso, más o menos, en el Drive. A ver, voy a tener que resumirlo y quitarle algunos enlaces porque me estoy guardando todos los enlaces de donde saco la información para tenerlo ahí todo bien organizado. Pero, más o menos, debo de tener ahora unas 90-100 páginas, aproximadamente. Ahora estoy ya empezando a realizar las ventajas competitivas de Brookfield Infrastructure Partners. Después me quedará la directiva. Y ya, finalmente, pues, la valoración y lo vais a tener publicado. Obviamente, este no lo doy gratis ni de coña. Este va a ser solo para Premium. Porque, pues, bueno, hay muchísimas horas. Bueno, ¿cuánto tiempo llevo hablando de Brookfield y Albert? No sé, me estás cansando ya, ¿eh? Sí, sí, por eso. O sea, ya os podéis imaginar las horas que hay detrás de la tesis. Y, más que nada, que cuando leáis la tesis diré, bueno, pues, a ver si es largo, está trabajado. Pero, muchas veces, es muy, muy, muy complicado encontrar la información. Y estás buscando durante horas, 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 horas y horas y no encuentras nada. Así que ese es un poquillo el problema de Brookfield porque lo suelen hacer todo bastante oscuro. Y ya se entiende por qué lo suelen hacer bastante oscuro cuando ves los pillastres que llegan a ser. Son muy cabroncetes. Y, bueno, básicamente esto que no creo que tarde mucho más y ya vais a tener la tesis de Brookfield porque el trabajo duro y largo ya está hecho. Ahora lo que viene ya es más ameno y más sencillo. Y, bueno, pues, después de Brookfield Infrastructure Partners, cuando termine con ella, tengo pensado mirar alguna empresa más de real estate o alguna otra empresa de munición. Incluso, eh, eh, tengo bastantes ideas pensadas para, para analizar. Pero, claro, al final voy a tener que seleccionar de cuáles son las que publico y cuáles no. Y, a ver, si no las publico en análisis de inversión porque no me va a dar el tiempo de haceros un análisis como Dios manda, pues ya sabéis que lo vamos a colgar en el Patreon. Vamos a hacer un podcast y hablamos sobre la tesis que vamos a publicar al final. Y ese es el plan. Además, en análisis de inversión, bueno, ya seguimos mejorando la plataforma. Estamos mejorando la página web. Bueno, nos quedan terminar a hacer un par de cosillas, pero yo creo que para el siguiente mes ya tendremos una página web ya definitiva por el momento, en el futuro cercano, más que nada. Y creo que la mejora en la página web ha sido bastante significativa. De hecho, cuando hicimos la encuesta que os mandamos, tanto por Twitter como los usuarios Premium, a través del correo, os mandamos, pues bueno, diciendo básicamente qué es lo que mejoraríais una encuesta, diciendo, cambiaría esto, cambiaría el otro. Bueno, pues la página web anteriormente sí que era un poco barribajera, por así decirlo, pero yo creo que ahora ya está teniendo forma y vamos mejorando poquillo, poquillo. Y con lo que has comentado antes de que vamos a comentar las empresas en el Patreon, pues bueno, aquí animaros a que os paséis. De momento hay un par de análisis abiertos en el Patreon y un podcast donde hablamos de la empresa que hablamos hace unos podcasts atrás, de munición y de temas químicos, que es All Incorporation. Y bueno, después de esto, pues bueno, vamos a hacer otro podcast para el Patreon comentando otras ideas de inversión. Voy a comentar mi posición secreta, que dije en Twitter que había abierto una nueva posición, que, bueno, una empresa que ya llevaba, le tenía el ojo echado, ¿no? Y se hizo un por 10 y dije, me cago en la leche que no he entrado en esta posición, si es que soy idiota. Pero después de las noticias que el mercado se ha tomado de forma negativa y no han sido negativas, como ya comentaré en el podcast, pues entré con una caída de un 8-9%. Pero para que veáis cómo sobre la reacción del mercado, al día siguiente, a los dos días, ya había recuperado toda la caída y además ya me había llevado un 2% de rentabilidad, así por la cara. Así que, en conclusión, hay que echarle huevos a esto en la inversión, ¿eh, Martín? Y lo curioso de esa empresa, que eso es lo gracioso, porque yo miré esa empresa antes de que nos conociéramos, Albert, y la estuve mirando y, oh, bueno, interesante. Y estuve, pues bueno, a nada de comprarla. Y es eso que multiplicado por 8, desde que empecé a mirarla más o menos, una cosa así de esas cosas que te joden. Pero bueno, la vida continúa, compra Fanimae y ya está. No es tan complicado al final. Y, bueno, pues volviendo a análisis de inversión ya para terminar el paquete este, creo que lo dejamos escapar en algún podcast también, pero ahora ya lo anunció oficialmente, y es que si el presupuesto nos lo permite, vamos a tener una aplicación móvil de análisis de inversión, que yo creo que va a estar muy, muy, muy bien, y creo que va a aportar muchísimo valor. De hecho, muchos de vosotros, estoy seguro que nos leéis desde el móvil, además también nos escucháis desde el móvil, así podréis escucharnos. No hace falta entrar en iVoox o descargaros la plataforma de iVoox, podréis hacerlo directamente desde la página web, bueno, desde la aplicación móvil. Y aprovecho para recomendar que si tenéis algún negocio o alguna cosa así y queréis también implementar una página web, hay una aplicación móvil, pues os recomiendo que habléis con César Mauri, que es un, de hecho es cliente de análisis de inversión, y bueno, pues estuve hablando con él y ha sido clave al proceso de ayudarnos a ver qué es lo que hacemos con la aplicación móvil. Y de hecho, gracias a César, vamos a poder desarrollar esto, porque nosotros teníamos pensado una cosa que era cara, pero cara, 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 cara de cojones, y gracias a él, pues hemos podido ahorrarnos un pastizal. Y bueno, pues básicamente recomiendo que eso, que si tenéis un negocio y cualquier cosa, que echarles con él. Que, por cierto, anuncio que no me ha pagado, que no vengan ahora los detractores a decir que soy un vendido, etcétera, etcétera. Que si alguien nos quiere pagar para que le hagamos publicidad, le voy a dejar mi número de cuenta en la descripción. No, no, lo que no es coña, bueno, que eso también creo que lo anunciamos, que en análisis de inversión para los usuarios, bueno, para los análisis públicos, creo que vamos a mirar de meter un poquito de publicidad, pero no publicidad como cuando entras en Facebook o en cualquier lugar que te sale cualquier cosa, sino sería nosotros decir, este anuncio te lo publicito porque creo que es un buen producto, o esto no. O sea, que no vais a ver cursos de esos de Bagram en análisis de inversión, que por eso no os preocupéis, y tampoco vais a ver si queréis aprender inglés, que porque se enseña mal, y esas mierdas. O sea, de eso, no os preocupéis, que no lo vamos a tener. Y, bueno, eso también sí es realizable al final, obviamente, y sí se puede implementar, pero vamos teniendo ese tipo de ideas porque al final, bueno, los costes son grandes de cojones, así que hay que ir mirando de aumentar los ingresos para poder continuar con el nivel de reinversión en el proyecto que queremos y deseamos. Ya sabéis que nuestro objetivo al final es aumentar los premios a los analistas premium y, bueno, pues eso solo lo vamos a poder hacer si crecemos duro, durísimo, y ese es el plan al final. Pues sí, Martí, tenemos que economizar y optimizar todos los procesos que engloban a la página web. Bueno, dicho esto, y ya para terminar con el tema de Avi, también comentar que se han publicado otros análisis antes de las elecciones, que es el de Voyager Digital, que es un criptobroker, y el de Lifco. No sé si te los has leído, Martí, estos últimos, pero han sido bastante interesantes. No, no he tenido tiempo aún. Pues han sido bastante interesantes, la verdad. El de cripto creo que lo hizo Rodrigo, si no me equivoco, que ya publicó el de Clearpoint Neuro, si no recuerdo mal, que de hecho ha sido la tesis que más se ha revalorizado. ¿Cuánto multiplicó? O sea, hizo una locura. No sé si lo puedes buscar ahora en Google, pero hizo un por cinco más o menos en muy poco tiempo, seis meses o algo así. O sea, la empresa en un año se ha marcado hasta máximos, pues casi un por siete. O sea, imaginaos la locura que haya hecho. Impresionante. Y luego Anton, pues publicó Lifco, que la verdad es que es un análisis enorme, porque es una empresa con varias subdivisiones, y la verdad es que cuando lo corregí y lo publiqué me quedé bastante impresionado de lo detallado que está y, bueno, lo extenso que es la explicación de la compañía y sus divisiones. Así que recomiendo que, si os interesan, sobre todo estas empresas que es, bueno, tiene varias ramas, pero sobre todo es bastante industrial, pues le echéis un vistazo porque no tiene desperdicio. Esta tesis es la que también entrevista al CEO de la compañía, ¿no?, si no recuerdo mal, y que la ha metido ahí, la entrevista. No sé si me estoy equivocando de tesis. Creo que hay partes de entrevista, pero ahora no estoy seguro. Me has pillado con la guardia baja, Martí. Pues creo que sí, creo que estuvo hablando con el CEO y que ha metido ahí sus impresiones y partes de la charla. O sea, creo, ¿eh? Creo. Porque yo me lo mire por encima porque, joder, es largo. Eso me lo voy a leer con cuanto tenga tiempo. Y eso. Y, ah, finalmente ya, ahora sí, para ir cerrando el tema de análisis de inversión, que ahora que ya tenemos las dos votaciones, al final hemos decidido hacer un ranking de los analistas. Inicialmente teníamos pensado hacerlo por la revalorización de las tesis, pero, claro, eso tenía distintos problemas. Y es que tú puedes hacer muchas tesis, todas de empresas de mierda en una bancarrota. Y, claro, la que te sale que bien, pues te multiplica por 500 si hace falta. Y eso sin exagerar. Pero, claro, todas las demás han sido una castaña y no hace falta. Y el análisis al final, pues, no tiene por qué ser bueno. Bueno, así que hemos decidido hacerlo, pues, por las votaciones, al final. Y ahora que ya tenemos ya dos trimestres seguidos con las votaciones, sí que vamos a poder hacer un ranking fiable. Y no sé quién, no sé si Krevix o Jesús, con Krevix y me publicó la tesis de Cardialytics, si no recuerdo mal, y Jesús después con la Demo Brook. No sé cuál de los dos estará en el primer puesto. Eso tengo que mirarlo aún. Y, bueno, creo que va a ser bastante interesante y una forma de poder competir para ver quién hace el mejor análisis, no tan solo por el dinero, sino por el prestigio de, de momento, tener el mejor análisis en la página web. Que eso, Albert, me gustaría que participáramos tú y yo, ¿eh? Porque si bien en cuanto al dinero no vemos un duro, nosotros ya sabéis que en las votaciones no participamos, pues sería interesante mirar si nosotros podríamos salir en el top de analistas. Porque a mí me gustaría, la verdad, competir por ese podio. Yo creo que lo que te propuse, Martí, es participar en las elecciones, pero como, o sea, participar para recibir los votos, básicamente, pero saltarnos a nivel de clasificación, para así tener una muestra de qué le parece a la gente en nuestros análisis. Y creo que para las siguientes elecciones, pues podríamos hacerlo de esta forma, y así pues tenemos también un feedback directo. O sea, participar a nivel de las votaciones, pero no recibir ingresos, o sea, que si nosotros quedamos segundos, por ejemplo, que el segundo puesto, es decir, el dinero del segundo puesto, que serían 300 euros, se lo damos al tercero, en realidad, ¿no? Sí, claro, claro. Somos inocuos, somos azúcar, como sé. Bien, sí, sí, pues, ojo, se puede mirar. Pues bueno, ya cerramos este tema. Albert, nos comentas tú si has tenido novedades en tu página web personal, o en tu canal de YouTube, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que ha sido un mes bien para la web. Ha habido alguna venta y la verdad es que se agradece muchísimo que confiéis en mí para, bueno, para el tema de las... El tema formativo de la masterclass, que ya sabéis que tengo dos masterclass, una de inversión minera, donde, pues bueno, pues entro muy en profundidad cómo invertir en el sector de la minería. Básicamente, pues vemos los fundamentos de la industria, los parámetros financieros, cómo calcular, o cómo hacer una aproximación macro, ¿no? Para saber en qué materia prima, pues, es más interesante invertir. Estudiamos, pues, fases de los proyectos, los informes, pues bueno, cómo hacer un modelo de valoración de una empresa minera, pues todo ese tipo de cosas. Y luego también saqué la más reciente, que es una titulada Oro, Plata, Bitcoin, donde aquí vamos mucho al tema macro, ¿de acuerdo? Si os gusta, sobre todo, la macroeconomía, entender qué es el dinero, cómo funciona y qué está pasando en el mundo, pues bueno, al principio hago una introducción histórica de qué es el dinero, la moneda y cómo ha evolucionado el uso del oro, en este caso, que se consolidó como la reserva de valor por excelencia y, bueno, la plata como moneda de curso. Y a partir de ahí, pues bueno, vamos viendo qué han hecho los bancos centrales, temas de inflación, de evaluaciones monetarias y, pues bueno, cómo posicionarnos en el sector de los metales preciosos y también, pues bueno, entramos un poco en el tema del Bitcoin y si puede, pues bueno, actuar como reserva de valor, cómo ha hecho el oro a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hay en la página web, aparte de la guía de inversión gratuita en materias primas, por eso os interesa aprender, esa es en texto. Así que ha sido un buen mes para la página web y a nivel del canal de YouTube, pues también ha sido un buen mes. He publicado, ya sabéis que suelo publicar vídeos de forma bastante periódica, un par de vídeos a la semana, si no me dejo nada y, pues bueno, ya somos más de 2.400 suscriptores en el canal y, pues se agradece muchísimo que apoyéis el canal. El vídeo que más visitas ha tenido este mes, pues fue uno que hice sobre Warren Buffett y, bueno, también hice una actualización de Adriatic Metals, de qué podemos esperar de Adriatic en lo que sigue de año, porque ya sabéis que Adriatic Metals es mi primera posición, la primera o segunda de BDD, Martí. ¿Cómo, cómo? ¿Perdona? Adriatic es la primera o la segunda de nuestra tercera. ¿La segunda? La segunda. Debería ser la primera. No, no, no. A ver, Fanny se ha revolucionado mucho más que Adriatic, así que no hemos comprado más de Fanny ni de Adriatic, pero por revolución, Fanny, claro. No, no, ya está bien. Ya está bien lo que queremos. Que, por cierto, el 9 de mayo quitan eso de las restricciones perimetrales y todas esas cosas y Albert y yo vamos a tener la cena prometida en la que le voy a pagar una hamburguesa barata del McDonald's y nada más. Yo te iba a llevar al Botafo Meiro. ¿Eso qué es? Eso es uno de los restaurantes más caros de Barcelona, de Marisco, que van los pijos y los empresarios y tal, los futbolistas. Hacer contactos, me parece bien. Claro. Y después vamos a la ovella negra y nos emborrachamos. No sé si está abierto. Si abren los bares sería buena idea. No, no, a ver, sería buena idea. No, es el plan. La cena es la excusa. Así que si os queréis venir de fiesta cuando levanten el cerco este que tienen hecho, pues ya os avisaremos si estáis invitados. Y bueno, retomando el tema de las criptomonedas que estabas hablando, Albert, que se han pegado un ostión entre el, ¿cómo ha sido? Que Biden le ha metido impuestos a las criptomonedas y que Tesla también ha vendido. Ya, pero luego ha subido, que apenas ha pasado prácticamente nada. En lo que va de mes, pues solo ha caído un 3,7% el Bitcoin. Y si nos vamos al Ethereum, que es de las que está más de moda, no deja de subir. Es que lo que lleva de mes, el Ethereum ha subido un 50%. O sea que esto parece que de momento no tiene frenos. ¿Sabes quién me escribió pidiendo si sabía cómo comprar Bitcoin? ¿Quién? Mi madre. ¿Sabes qué sabe de finanzas? Nada, es profesora. Pero me espero. Profesora de filosofía en un instituto. Así que ya os podéis imaginar. Bueno, en fin, Miguel. A mí eso de las criptos cada vez... Sí, pero la fiesta puede continuar bastante tiempo más de forma indefinida y volverse todavía más trambólico. A ver, si los institucionales se meten a comprar, pues obviamente la fiesta va a continuar. Y, por cierto, me gustaría comentar un poquito los resultados de Tesla. Porque es que de verdad que me pongo las manos a la cabeza. Porque cada vez que Tesla presenta resultados, los bulls dicen, joder, es mejor de lo que esperaba. Y los bears siempre dicen, es peor de lo que esperaba. Y a mí hay unas cosillas que yo cada vez estoy más en el lado bull. Al menos no por el precio de la acción, sino porque todos los que dicen Tesla es un cero, es un fraude, es una mierda. Yo eso no lo veo. Y las típicas excusas, bueno, es que pierde dinero. Bueno, es que ganan 520 millones por créditos regulatorios por ser coches hippies. Eso da igual. O sea, Biden va a ser muchísimo más hippie que Trump. En cualquier caso, si tu tesis es que sin ese dinero palman dinero, lo más normal es que estos créditos aumenten al final. Y eso que han dicho, pues bueno, que Tesla también hace trading con el Bitcoin porque creo que vendió el 10% de su posición en Bitcoin. Joder, lo siento, tú céntrate en los coches que lo suyo es que en China las fábricas ya están empezando y en cuanto lleguen a rampear la producción, pues el margen seguramente va a subir bastante, bastante, bastante. Y ahí pueden ganar un montón de dinero. Y lo mismo que con el Tesla Energy que también dice, no, qué mierda, pierde un montón de dinero. Pero cuando empiezan a hacer ramp ups y todas esas cosas, ojo que Tesla puede dar un ostión en beneficios y puede ganar muchísima pasta. Ahora, ¿cuándo? Pues eso pueden pasar 5 años, etcétera, etcétera. ¿Quién sabe? Y también, bueno, claro, es que estamos empezando justo ahora la temporada de resultados. Presentó resultados precisamente All Incorporation, que estos los vamos a comentar en el Patreon, no en el podcast de la cartera que toca dentro de dos semanas. All Incorporation la vamos a comentar, bueno, los presentó justo ayer, estamos grabando día 28, las presentó ayer al cierre. Y, bueno, pues las vamos a comentar para el Patreon. También Alphabet presentó resultados que, bueno, que fueron brutales. Ganó 55 billones en ingresos cuando se esperaban 51. Un beneficio por acción de 26,3 cuando se esperaba 15,8. O sea, básicamente arrasó. Alphabet arrasó. Microsoft también presentó resultados, aún no los he mirado. Han habido bastantes empresas que han estado presentando resultados. También la banca, bueno, como siempre son, casi siempre son los primeros en presentar. Y están yendo bastante bien. Lo que está haciendo la banca es que aprovisionaron muchísimo más de lo que, bueno, muchísimo más tampoco, no nos motivemos, pero sí que aprovisionaron más de lo esperado. Con lo cual también los beneficios están subiendo bastante. Y, bueno, pues las cosas parecen que van marchando poco a poco al final. Menos porque Biden ha subido los impuestos. Es que ese tío es un genio, ¿eh? Bueno, creo que va a subirlos por las ganancias de tipos patrimoniales, en plan, versiones en bolsa, etc. Las subió, creo, o las planea subir hasta al 40% o algo más que eso. Igual que el impuesto de sociedades, que también lo quería pasar del 21 al 28. Pero que no lo logre. No sé si tiene que aprobarlo el Congreso o cómo funciona ese tipo de cosas. Pero, joder, macho, la mejor forma de estar en contra de los impuestos es ser empresario. A ver, al fin y al cabo, es una tendencia que estamos viendo ya en prácticamente todo occidente. Como diría un conocido mío, siempre nos quedará emigrar, ¿sabes? Es la única solución. Sí, eso lo decía Carlos, que estuvo aquí, Carlos Termin, que estuvimos hablando sobre Asia, etc. Y, bueno, pues el tío es el chief operating officer enlazada en Filipinas y le va de maravilla. Así que habrá que copiarle tarde o temprano. Aquí tenemos, por suerte, la frontera de Andorra a un tiro de piedra. Así que cuando se pueda ya estaremos por ahí. De hecho, ¿sabes qué? Ayer hice una llamada con un seguidor porque me envió un correo que tenía unas preguntas sobre temas de inversión y tal. Y si le podía aconsejar. Ya sabéis que yo no hago consejos de inversión. Todo son opiniones. Pero, bueno, hicimos una llamada para hablar del mercado del oro y de cómo se puede posicionar alguien en ese mercado según ciertos criterios. Y me hizo gracia porque se pensaba que vivía en Andorra. Y yo digo, ojalá, ojalá viviese en Andorra, leche. De hecho, eres famoso, ¿no, Albert? Me dijiste que te vieron en un bar haciendo cosas que se suelen hacer en un bar. ¿Ah, sí? No me comentaste que un oyente del podcast te vio y te preguntó, ¿tú eres Luis Mendoza? Ah, sí, me lo preguntaron en la universidad. Estaba yo... Ah, en la universidad, vale, vale. Sí, estaba yo en la universidad ahí tan tranquilo y se acercó un chaval y digo, bueno, viene a por mí. Digo, o quiere fuego o quiere pelea. O dinero. O dinero. Ah, y me saludó y, bueno, estuvimos hablando y se ve que es un oyente del podcast. Y se me olvidó mandarle un saludo en el anterior podcast que hicimos. Así que desde aquí, pues bueno, te envío un saludo y espero que acabes la carrera de Adi bien este año. Sí, sí. Pues bueno, dicho esto, pasamos ya... He dicho, Martí, he dicho la carrera de Adi, quería decir la carrera de Adi. Perdona. Vale, vale. Yo no te he dicho nada por miedo a decir, no vayas a quedar como un estúpido. Me alegro que no haya sido así. No voy a olvidar ayudar a la ducha. Ya está. En fin, vamos ya a los temas personales. Albert, ¿qué empiezas tú? ¿Qué has leído? ¿O has estado haciendo el vago, como siempre? No, no he leído nada. Estaba con un tema de oposiciones y leyendo aburridas cosas de oposiciones. Que si la Constitución, que si el estatus de Cataluña, que si no sé qué. Pero bueno, aparte de eso, te lo juro que es la vida. Y bueno, con la universidad, y es que llevo tiempo ya sin leer nada. Me estoy leyendo un libro que se llama, bueno, sin leer nada. Sin leer nada fuera de la universidad. La globalización del capital, que habla de nuestra historia del sistema monetario internacional. Que dentro de las lecturas de la universidad, pues yo creo que es de las más interesantes. Y bueno, luego a nivel personal, al final creo que dije, lo dije en un podcast o por ahí que iría a Madrid al campeonato de España este fin de semana. Y al final, pues no voy a ir, porque tengo una lesión y no me he recuperado a tiempo. Así que tendré que esperar al año que viene para darme de hostias. Que me quedo con muchas ganas, la verdad. Yo quería apostar. ¿Puedo apostar en esos tipos de combate? Si se puede apostar, me dejo ganar. No, no, eso es lo que iba a decir. Tú déjate que te peguen y dividimos ganancias. Chupao. Cago en el tercer asalto. Pum. O en el primero, que es más improbable y así ganamos más. O sea, ojo, eso molaría, ¿eh? Bueno, en fin. Bien, bien, bien. Pues yo en tema de lecturas me he puesto las botas. Bueno, me he puesto las botas. Estoy volviendo a retomar el ritmo de lecturas. Porque como me he mudado de piso y todo eso, estamos teniendo muchísimos problemas con la instalación del Internet. De verdad, es horrible hablar con la gente de Internet. Es espectacularmente aburrido. O sea, me dan ganas de arrancarme las orejas y tirarlas a la basura. Es increíble. Son muy pesados, muy pesados y nunca entienden nada. En fin. Pagamos para nada. Y bueno, pues como... ¿Qué es lo que haces cuando no tienes Internet y no puedes trabajar? Pues te pones a leer. Y en ese caso he retomado una lectura que compré el libro hace tiempo. Estoy seguro que ya lo comenté por aquí. Leí nada. Unas paginillas y dije, bueno, aparcado a otra cosa y ya le volveré a dar otra vez. Y ahora lo he vuelto a leer y me está encantando. Pero de verdad, me ha sorprendido mucho lo que me está gustando. Y bueno, pues ese libro es el de Red Notice, que básicamente habla sobre invertir en Rusia, que ya sabéis que a mí eso me fascina, que es un tío que explica la historia de cómo monto, o sea, pasó de la nada. Que por cierto, era el nieto del líder comunista en Estados Unidos, que era un tío que se presentó para presidente, para los comunistas. Un tío arruinado, como os podéis imaginar. Y el tío montó ahí un hedge fund, la hostia de grande, en Rusia. Y bueno, pues las historias son... Eso que dicen que invertir es aburrido, tócate los cojones. Si es aburrido, dedícate a otra cosa. Porque la vida son dos minutillos como para hacer algo que te estás aburriendo. Y bueno, pues él le explica sus batallitas al final, cómo creó el fondo, cómo empezó a luchar con los oligarcas, que los dos primeros años. Porque claro, él empezó a invertir en Rusia cuando estaban privatizando activos. Y se ve de que encontrabas empresas en que tenías un retorno de toda la inversión en... Albert, adivina cuántos meses. Soprándeme. Seis meses. Es decir, los beneficios eran el doble que la cotización a los que él la compraba. O sea, algo espectacular. Y claro, el fondo se hizo más de un 700% en sus dos primeros años de vida. Pero claro, después hubo batallitas. Por ejemplo, estaba ganando tanto dinero que un oligarca se puteó a sí mismo con tal de darle por culo. Y él compró el 4% de una petrolera rusa. Y el oligarca que controlaba, creo, lo digo de cabeza, el 90% de las acciones, más o menos, pues hizo una dilución a saco, básicamente para joder al tío. Es decir, te quiero arruinar, me caes mal. Y bueno, pues cuenta toda la historia de cómo el tío luchó contra él. Y bueno, como os podéis imaginar, Rusia al final terminan habiendo asesinatos por el medio. Vamos, me está encantando, la verdad. Es meterte heroína en vena, engancha un montón. Y también estoy leyendo Another Big Lie, que por cierto, me lo regaló Antonio, que es también suscriptor de análisis de inversión y oyente del podcast. Desde aquí le mando un cariñoso abrazo, que Antonio es una persona con la que hablo bastante a menudo. Y bueno, pues, un tío 10. Y bueno, pues me regaló el libro, muchísimas gracias, que básicamente explica la historia de Fanny Mae. Y me está gustando mucho. Lo ha escribido Tim Pagliara, que es uno de los referentes en toda esa tesis. Y me está gustando, explica de un modo muy ameno la tesis y está bien, bien, bien. O sea, no hinca tanto el diente como yo hice en el análisis en cómo funciona Fanny Mae, porque es un buen negocio, etcétera, etcétera, cómo valorarlo, etcétera, etcétera. Pero explica muy bien la historia de cómo le putearon, cómo putearon a los accionistas de Fanny Mae. Al final es como The Big Short, es como leer The Big Short, más o menos. Espectacular, también me está gustando mucho. Y tengo pensado continuar con el ritmo este de lectura, si es que lo pude aguantar. ¿Y por qué digo eso? Porque llevo un mes borracho prácticamente, de verdad, estoy harto ya. Eso de tener piso propio, pues, es muy, muy peligroso. Pero mucho, de verdad. Caro y peligroso. Y bueno, pues voy a tener que mirar de frenar el ritmo de todas las noches, truco, truco. Y empezar a leer más y escuchar a Mozart. Y bueno, básicamente ha sido este mi mes. Ah, y por cierto, Albert, hoy he hecho 10 flexiones. Yeah, ¿seguidas? Sí, sí. Hacía tres meses que no hacía flexiones. A ver, que yo flexiones hago muchas, porque como soy peso pluma, pues no me cuesta nada levantar mi peso. Pero, pero bien, voy a mirar. El nuevo Ronnie Coleman. El nuevo Ronnie Coleman, tío. Vas a ser el nuevo Ronnie Coleman. ¿Quién es? Ah, un culturista de los más famosos de todos los tiempos. Un negro mamadísimo. Es un negro mamadísimo, tío. Me voy a meter... Eso que se meten los caballos de carreras para ir más rápido. Tren bolona. Pues eso, me voy a meter eso y ya verás tú. Voy a ir como una moto. Pues si tienes, pasa un poquito por aquí, que yo tengo que verme fuerte. En fin. Y bueno, básicamente este ha sido nuestro mes. No sé si podemos ya pasar a las preguntas y comentarios y citas del podcast. Sí, vamos a leer primero los comentarios y luego ya pasaremos al tema de estadísticas, si te parece, Martín. Venga. En el episodio de Pablo Novales, Alfonso Al dice... Buen podcast. No me ha quedado muy claro lo de los warrants de Orezón. ¿Podrías añadir algo más? Actualmente cotizan a 0.40. Gracias y un saludo. Pues ahí explicamos que los warrants de Orezón... ¿He dicho Orezón antes o me he quedado...? Sí, creo que sí. Sí, sí, has dicho Orezón. Es que tengo la cabeza últimamente y ya te comento Martín que no de pico en bola. Pero bueno, que cotizan a 0.40. Un warrant lo que te da la opción es adquirir en X plazo de tiempo predeterminado pues acciones de la compañía a un precio que se ha acordado. De hecho, el precio que se ha acordado de los warrants de Orezón pues es a que puedes adquirir esas acciones a 0.8 dólares canadienses. Entonces, la gracia era ver cómo cotizaban esos warrants y por lo que veo, pues bueno, pues no sale de momento muy a cuenta. Sale más a cuenta el precio este pues comprar directamente las acciones de Orezón. Que ya aprovecho de decirte para Martín que te envío un mensaje antes que vendas la mitad de posición de Osino y que compres un 4% en Orezón. Que no sé cuál es nuestra posición. Pues adelante, esa es la orden que hay que tramitar. Yo encantado. Y entonces, básicamente eso. Que te da la opción a comprar acciones de la compañía a un precio fijado. Creo que era para finales de 2022 o 2023. Que para entonces ya debería estar cotizando Orezón a 2 dólares. Por cierto, antes que vamos a la siguiente pregunta. Estoy muy enfadado con Burkina Faso, de verdad. ¿Has visto la noticia esa que han asesinado a los dos periodistas? Que eran unos tíos que estaban en Discovery Max a veces. Que entrevistaban a sicarios y bueno, eran unos tíos que se la jugaban un montón y hacían unos documentales. La hostia de buenas. Además, cero sesgados. O sea, iban ahí y les preguntaban. O sea, eran los tíos con más cojones que había visto en un documental. Porque tú imagínate ir a un sicario y preguntarle. Oye, ¿y tu padre qué piensa que seas un asesino a sueldo? Y cosas así. O sea, era brutal. Y bueno, pues tristemente los han asesinado ahí en Burkina Faso. Mientras hacían un documental sobre la caza furtiva. Y bueno, básicamente comentar esto. Joder, pues vaya. No lo sabía. A todo eso, lo que estoy viendo ahora, los han matado en la zona mala de Burkina. Ahí no está la mina. Apunte. Sí, sí. Buen matiz en cualquier caso. Buen matiz. O sea, es que Burkina es un país de África. De ahí, Centráfrica. Es una mierda. O sea, tiene zonas que son una mierda. Y tiene zonas que no son buenas, pero no son tan mierda. Entonces, pues, ¿qué se puede trabajar? Eso lo he explicado en el análisis de West Africa. Lo expliqué. También en la masterclass de inversión minera. Pues, entro también a hablar de ese tema, si no recuerdo mal. Entonces, eso es importante cuando invertimos en los países. Pensad que África es súper grande. Y no nos fijemos en los mapamundis convencionales. Porque si nos alejamos de, como gran parte de Centro África se acerca de Ecuador, se ven los países más pequeños. Y eso, si no lo sabéis, siempre lo digo. Cuanto más te alejas del Ecuador, más se expanden los países. África, no, digo África. Rusia no es igual de grande que África. África es como tres veces Rusia. Caben tres o cuatro rusias en África. Lo que pasa es que el mapa es engañoso. Entonces, cuando vemos, pues, países como Burkina Faso, Níger, pues, parecen pequeñitos. Y dices, hostia, si eso es como España. No nos equivoquemos. Son dos o tres veces más grandes de España. Entonces, de punta a punta hay una cantidad de terreno brutal. Entonces, hay que estar pendiente de las cosas de los países estos. Porque, aparte que pueden estar muy lejos, pueden ser bastante diferentes. O sea, eso es importante saberlo. Y mejor no meterse donde hay cosas peligrosas. Como, por ejemplo, en Bangol, que se encuentra en una zona en México muy segura. ¿Verdad que sí, Albert? Sí, pero en México no suelen tener muchos problemas. Hay incidentes a veces, pero... Estaba siendo sarcástico, en cualquier caso. Y esto es lo que cuentas. A ver, esto no hace una chuga, ¿eh? Sí, 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 por eso lo digo. Pero bueno, al final... Pero bueno, al gobierno también le interesa. Sí. A este periodista había estado en México muchas veces y, pues, no le había pasado nada. Y ahí en Burkina, pues, tristemente, se ve que las cosas funcionan diferente. Y, bueno, pues, la verdad es que me tocó, tío. Bueno, o sea, son de esas noticias que te ponen triste. Y, bueno, en fin, yo lo he hecho. Pasemos ya a la siguiente pregunta, Albert. Álvaro de Toro Velázquez dice... Buenas cracks, ¿podéis dar vuestra opinión de la salida a bolsa de Cousera? No me suena. ¿Es esa plataforma que hace cursos? Es un proveedor estadounidense de cursos en línea. Sí. Me suena. Hostia, no sabía que he hecho una IPO. Me suena, no sabía que he hecho una IPO. 6 Billions. Pues yo tampoco. De hecho, a principios de mes parece que hizo la IPO. ¿Conoces la plataforma, Martí? Me suena. Me suena haberla visto alguna vez. Me suena bastante. Pero no puedo asegurarlo. No puedo asegurar que... Bueno, comprar algo seguro que no. Pero me suena. Pues puede ser interesante echar un vistazo. Yo le he hecho un vistazo luego. Pero ya digo, normalmente cuando una empresa hace una IPO y más con lo calentito que está en el mercado, normalmente el que sea más beneficiado no suele ser la inversión particular. ¿Pero qué dices? Al contrario. Ahora compras cualquier mierda que sale a cotizar y te multiplica por dos en tres semanas. Pues no le pasó a Coinbase. Sería una buena torta. Bueno, sí. Estaba siendo... Bueno, siempre hay de todo. Pero normalmente ahora cualquier cosa que sale, pues la gente acude de mano si vas a comprarlo. Por eso salen ahora a bolsa, que es el mejor momento. Pero no suele ser el mejor momento. Claro. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. Bueno, yo, como digo, yo no la conocía. Les he hecho un vistazo. Después, Albert Knapp fue Wimbledon quien tenía un seguro contra pandemias. Este es Alberto, que eso es lo que comentábamos con Pablo Nogales, creo recordar, que dijo que la NFL, una cosa así, tenía un seguro contra las pandemias. Y también en las torres gemelas tenían un seguro contra atentos terroristas. ¡Qué tío! Aquí no nos vamos a poner conspirativos, ¿eh? Después, por cierto, este comentario... ¿Sabes quién estaba metido en el accionariado de las torres gemelas, si no recuerdo mal, o al menos en alguno de los World Trade Center? Era, creo, Leon Cooperman, que es el mayor accionista, si no recuerdo mal, de Okwen Financial, que la hemos tenido en cartera y la he comentado un par de veces. Ah, pues bueno, sigo con los comentarios, Martí. Dale. Aquí nuestro hater ocasional, ¿no? Ya es un conocido del canal, el señor ETF Pro. Lo único que veo aquí es que le estáis replicando la cartera, emérito de Nomancia. No sé si lo dice para vacilarnos o lo dice de buen rollo, ¿eh? De verdad, yo a veces me pierdo un poco con eso. No lo sé. En cualquier caso, eso es un halago. Que nos digan que estamos replicando la cartera a un gestor como emérito, pues, joder, yo estoy contentísimo. Pero no podía ser nada más lejos de... Sí, 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 eso sí. Sí, yo creo que no vacila, pero bueno, eso me gusta. Y... Sí, pero bueno, la cartera en cualquier caso no podía ser más distinta a la de emérito. El mérito, de hecho, es esta deshacienda de todas las posiciones en empresas que sean ilíquidas y pequeñitas y nosotros lo contrario. Nos gustan las ilíquidas y pequeñitas. Tenemos la mitad de la cartera metido en mineras y la otra en armas y fanimae. O sea, tampoco es que sea muy exacta que digamos. Compartimos tesis, compartimos Five Point Holdings, compartimos Howard Hughes, que por cierto, esos son de Real Estate Team, me has olvidado decir. Compartimos Sandstorm, si no recuerdo mal, sí, sí, compartimos Sandstorm, seguro. Emérito tenía las preferentes de Fanny, pero me dijo que las va a vender para comprar comunes. Más que nada por posición de liquidez y de tamaño de posición. Y no sé si compartimos alguna más. Yo creo que no. Antes compartíamos Golden Valley y Abitibi, pero ahora no tenemos ninguna de las dos. A ver si las volvemos a meter en la cartera, porque a mí me gustaría volver a tenerlas, la verdad. Lo que ha hecho Abitibi los últimos años es espectacular. Tiene el mejor CEO de la industria, el señor Pelota. Se llama Vol, lo digo por eso. Y eso, en cuanto a ese comentario, me lo tomo como un hálago, la verdad. Para mí, Emérito pudo mojarme y decir que es, tal vez para mí, en el top 2 de gestores españoles, pero seguro. Y por no decir el top 1. Además, siempre clava los memes de los Simpsons, tío. Sí, sí, sí. Es un tío majísimo, además. Y también hablo a menudo con él. O sea, es un tío 10. Yo estoy contentísimo que me hayan hecho esa comparación. Pues bueno, seguimos con los comentarios. Rebanada dice, felices por el programa. Solo quería comentar, porque os repetís mucho, que la forma han habido. Es siempre incorrecta. Debemos usar en su lugar a habido. Bueno, eso será en catalanismo, los que se nos pegan, ¿no? Al final, a ver. Sí. Me imagino, porque tampoco tengo claro cómo se dice en catalán, la verdad. Somos unos analfabetos, tío. Tal cual. Pero bueno, es que claro, a veces... Yo no pienso cuando hablo. Yo digo las cosas y luego ya si eso pido perdón. Pero lo tendré en consideración. A ver, si han quitado... No han habido más preguntas, ¿no? Si nos han quitado la... Bueno, si me han quitado la manía del de qué, yo creo que también me pueden quitar esta. Sí, sí, sí. Lo de que es verdad ya no lo dices, ¿eh, Martín? Claro. Ha sido un cambio interesante. Sí, sí, yo me lo tomo en serio. Los comentarios que me decís yo me los tomo en serio y miro de mejorar. Al final. Yo encantadísimo que me digáis lo que hago mal para hacerlo bien. Después Alberto nos dice que ya tenemos un nuevo Patreon y a seguir así. Ya, ya. Un abrazo. Y un abrazo aquí a Alberto. Que siempre nos apoya. Es increíble. Sí, sí. Después, Tone Santander dice, muchas gracias por la mención. Creo que se olvidan todas las empresas de servicios sobre el real estate. Constructoras, estudios de arquitectura, materiales... ¿Cuándo pedir una hipoteca? Si eres capaz de ahorrar, nunca. No descapitalizarse. Solo cuando la hipoteca sea menor que el coste de alquiler, más la diferencia en rentabilidad. O cuando no supere el 30% de tu patrimonio total. Rentabilidad del real estate en los últimos 200 años, 3%. Acciones, un 7,6. A ver, yo con el TML... Uy, que me cargo el micrófono. Sí, nos dejamos cositas del real estate, pero también, como dijimos, es un podcast que hicimos de introducción al real estate. Y es que hay muchas cosas en ese sector. Es que puedes encontrar de todo. Puedes empezar a hablar, pues bueno, eso, de los brokers, de la tierra agrícola... Es un sector prácticamente infinito. O sea, es lo que decían, de que todos los millonarios que han habido en la historia, pues la gran mayoría lo han hecho a través del real estate. Es que es así. Incluso con las tecnologías. Puede ser quien posee la tierra donde se almacenan los datos, etcétera, etcétera. O sea, es que es un segmento infinito. Es normal, creo, que nos hayamos dejado algunas cosas. Y es eso, bueno, al ver lo que decías, que es de introducción. Podríamos hacerlo si gustó... Que no sé, bueno, eso ya lo comentaremos luego en cuanto a las visitas. Podríamos hacer una segunda parte y empezar a hincar un poquito el diente ya en cada nicho, ¿no? Y, bueno, yo con el tema de las hipotecas... A ver, normalmente la gente que cuando te hipotecas no es que sea por voluntad, es por necesidad. Aunque, a ver, yo creo que si encuentras una hipoteca a un tipo muy bajo, fijo, y tus perspectivas es que la inflación va a sobrepasar ese tipo de interés que vas a pagar en la hipoteca, pues es una opción interesante para apalancarte. Vayas a alquilarlo o vayas a usarlo como vivienda habitual, puede ser más interesante que el alquiler que sí que te va a subir con la inflación. Y ya está, esa es mi respuesta. ¿Algo más que añadir ahí, Martí? No, realmente no. Eso creo que ya es una decisión muy personal y depende de cómo, de tu situación y de lo que tengas y de los objetivos que tengas, pues puedes escoger una cosa u otra. La verdad es que no tengo nada más que añadir aquí. Después, vamos a los comentarios de YouTube. Iván Morales, pues en el resumen de marzo, pues nos dice que, perfecto Martí, hay que darle al ladrillo que también es activo. A mí me ha ido bien comprando inmobiliario y seguiré comprando. Chicos, mercados financieros, inmobiliario y emprendimiento. No hay más. No sé si me explico. Un saludo. Pues no podría estar más de acuerdo, la verdad. Total. Totalmente. Después, a ver, este me gusta, este comentario bastante. Excelente. Suban más podcast de otra gente que invierta en minas, por favor. ¿A quién trajimos que invertía también en minas? Nos lo decía a Pablo Nogales. Ah, vale, vale. Por suposición, eh. No, no, vale, vale. Pues sí, podríamos traer a gente. Adrián se va a venir seguro. Lo que pasa es que quiero hacer algo que sea, que esté bien y que sea, en plan, que sea algo especial, que no sea una entrevista normal. Y a ver, en cuanto se me ocurra algo, antes tenía pensado una cosilla, pero creo que lo puedo mejorar. Pero sí, sí, lo vamos a tener seguro, tarde o temprano. Y, Albert, bueno, aquí estoy seguro que tú también conoces gente a la que podríamos invitar que invierta más en minas. El problema con el tema de las minas es que mucha de la gente es que son ingleses, bueno, son de habla inglesa la gran mayoría. Pero sí que hay mucha gente muy buena que me gustaría traer. A mí me gustaría mucho hablar con Marta, sobre todo. Sí, 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 y Marta se va a venir también, eso seguro. De hecho, ya lo estuvimos hablando para concretar una fecha, pero claro, es un poco difícil coordinarnos, pero sí, sí, Marta va a venir seguro. Y aprovecho para recomendar su SICAP, Salmon Mundi. Sí, que tiene posiciones súper interesantes, la verdad. Y tiene los huevos suficientes como para invertir en Rusia, que eso me encanta. Después, Iván Morales también nos comenta en el podcast de Pablo, dice, buen podcast, os ha salido. Renta fija, recoger unos por ciento a medio plazo delante de una apisionadora, no hay necesidad. O sea, o pedirles excepciones. Un saludo. El tema de la renta fija tiene sus que, por ejemplo, si ahora mismo te sube el tipo de interés de golpe a un 3%, no puede ser mala idea irte a renta fija, pero no por la rentabilidad de mierda que te va a dar la renta fija, sino porque seguramente una subida de tipos tan fuerte se va a cargar medio mercado y mucho de ese dinero se va a ir a los bonos, lo que va a hacer que suba el precio y baje la yield. Entonces, puedes ganar una rentabilidad interesante vendiendo la renta fija, pero para nada es por el tipo de interés que te puede ofrecer. Y con ese argumento también hacerlo a viceversa. Si crees que los tipos de interés van a mantenerse bajos durante mucho tiempo, pues el capital de inversión en bonos al final se va a ir en empresas con altos dividendos y aquí los bancos pueden ser una opción bastante interesante porque, claro, si suben los tipos de interés, pues bueno, tienes el upside en que los préstamos tienen un yield más elevado y si te bajan los tipos de interés, aparte de que se te reduce el coste de tu deuda, también vas a tener unos inflows de capital de todos los que invierten en bonos que van a buscar empresas seguras porque ahora los bancos no tienen nada que ver con los bancos precrisis, los capital requirements que tienen ahora son muchísimo más conservadores que impiden que pueda pasar algo como lo que pasó la última vez. Así que, con las normas del Basel III, yo creo que aquí podría fluir bastante dinero hacia la banca y creo que es una buena opción siempre tener algún banco, que por cierto, TBC Bank presentó resultados y espectaculares, o sea, es una empresa capitalizando a PER8, creo que tiene un market cap de unos 500 millones, se han comprometido a tener un ROE superior al 20%, que eso es espectacular, un efficiency ratio inferior al 35%, que también es impresionante, cualquier banco americano tiene uno del 50-55-60, van a crecer los préstamos 10-15%, están reduciendo las provisiones, se espera que el PIB crezca al 4% este 2021 y si no recuerdo mal leí que crecería el 6,6% en 2022, o sea, muy bien, muy bien, me parece fascinante. Y, por cierto, publiqué la tesis de TBC Bank en análisis de inversión y darle las gracias a Sergi Suárez, que fue quien me dio la oportunidad de conocer esa tesis y también la teníamos en cartera, lo que pasa es que fui retrasado y me cagué cuando hubo la guerra entre Azerbaiyán y Armenia y vendí gran parte, bueno, gran parte no, lo vendimos todo al final y fue un error porque ha ido bastante bien, creo que ha pasado de per 2 o per 5, no me acuerdo muy bien, a per 8 y ha estado bastante, bastante interesante. Pues bueno, Martí, sigo con los comentarios. Dale, dale. Luis Sancien, usted dice, buen podcast, dice, ¿podrías entrevistar a Mark Garry Garzaid? Dice, ¿y lo que hace en su fondo Javan Deep Value? Pues eso sería interesante. Lo podría mirar de contactar, sí, 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 puedo mirar de traerlo. Lo que pasa es que no sé cuándo, porque ya tenemos un poquito de cola, pero sí, podría mirar de traerlo y la verdad es que creo que estuvo en Value Investing FM y era una entrevista bastante interesante, con una historia bastante movida y me gustó. Sí, sí, sí. Y también cuando fui a Madrid en el evento que hicieron Paco y Adrián, pues el tío presentó una empresa de semente cerdos, que me hizo gracia una cosa, con la tesis me quedé con una cosa, dice, esta es una empresa que reparte amor y nada, me partí el culo, no sé por qué me hizo tanta gracia, pero bueno, me he quedado con eso, así que sí, molaría traerlo, la verdad, buena sugerencia. Después, otro comentario, dice Karim Sovibrat, dice, el proyecto de Osino haciendo los cálculos muy a lo bruto y con un CAPEX inicial de 300 millones, le veo un... Es que a veces cuando lo veo en castellano, me lío, le veo un net present value de 8% de 550 millones. Pues así, comentando mis cálculos, a mí me da un... Yo, bueno, estimo un CAPEX mucho más inferior, piensa que es Namibia y los costes, pues bueno, son bastante más bajos, pero el net present value sí que me da algo similar antes de impuestos. Después de impuestos, a mí aproximadamente me da más, un poquito más de 400 millones, cerca de... No tan cerca de los 500, pero aproximadamente. Pensad que es que los impuestos son súper altos ahí. Hay una Royal, tiene un 3%, si no recuerdo mal, y luego el impuesto social es cerca del 40%. Se les va mucho la pinza. Pero bueno, más o menos, por ahí andará la cosa. Falta de que, bueno, vayan descubriendo más mineralización y, bueno, al momento, pues el precio que está y lo que puedo ofrecer, pues está interesante. Después, también mención ya, lo voy a agrupar, a Paco Hernández, Odres Iván Morales, a Saber, a Arón, que nos dan las gracias y nos comenta que buen podcast. Y un saludo aquí, pues, a todos los que nos comentáis cada semana. Sí, sí. Pues yo creo que ya podemos dar el episodio por finalizado. Mira, dura aproximadamente casi una hora. Yo creo que es bien. Vamos un poquito lentos, ¿eh? Tú ya tienes, bueno, tus movidas, esa persona que me ha comentado y yo que tengo ahí la voz ronca que estoy seguro que se nota. Pues bueno, en fin, yo creo que lo podemos ya dejar aquí. Así que, Silber, nos despides como siempre. Sí, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Recordad que tenemos un Patreon y lo dejaré en la descripción por si queréis apoyar el proyecto del podcast. Pasaros por análisis de inversión también para leer buenos análisis. Dejadnos un like, que muchos nos escucháis y no le dais a like, pero dadle a like, que eso ayuda al corazoncito de iVox. Y nos vemos en el siguiente podcast. Y recordad, bye the deep. Chao. Adiós.